La caribeña, la caribeña. Disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico. Y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 8507. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de ser promisionario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 3. En la tercera balota el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota, el número 3. 3393 es el número ganador de la tarde de hoy, 18 de diciembre del año 2021. Felicidades a las personas ganadoras con ese número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. En la caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.